Yo, escucha Amiga, esto es para ti, que de ti, él se quiere aprovechar Que te dice que te quiere, pero no te quiere nada Con palabras bonitas te quedes dulzadas Para usarte, enamorarte, y luego dejarte como si nada Él te está hablando mentiras, diciéndote que te ama Y verdaderamente solo te quiere en su cama Tú haciéndote ilusiones, porque tú en verdad lo amas Pero lamentablemente para él, tú no eres nada, ¿me entiendes? Las mujeres se valoran, se respetan, que no debía la corona Se tratan como princesas, no lo digo por nada y pa' que sepa Que si no cuidan las flores del jardín al tiempo Ya se encuentran tres canciones que deciden Mami, todo un bomboncito contigo Cuando afuera mi, mi corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme, que tengo más un muchachito Y así, así que si tratan con las mujeres Tú puedes tener que invierta, pero solo una te quiere Solo una te quiere Y no le falle, que sea la única que por ti muere Dile que le adora, que le extraña, que la ama Que no la cambia por nada, que la tiene de programa Que tu bomboncito, tu niña mimada Y la princesa que tú quieres ver tu cama Toda la mañana Esa mujer de ti no se merece menos Llénale tu vida solo de momentos buenos Si quieres que te mueva, dile, mami, yo te freno Y si te quiere verte en un juego, cuando sigo yo me quemo Que no se te vaya nunca de tu vida Porque sin ella no tendría sentido Y quiere volverla a tu prometida Por un loco enamorado que tiene yo estaría perdido Que tienes que decirte, mami, por un bomboncito contigo Solo por a mí en el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito Y así, así que si tratan con las mujeres Tú puedes tener que invierta, pero solo una te quiere Solo una te quiere Y no le falle, que sea la única que por ti muere Esa es la única que por ti muere Esa es la única que por ti muere Él puede tener otra quineta y al final solo eres tú que lo quieres Y ahora te las do Este es el sonido de EMI DJ